¡Hola! Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Verás, debido a la falta de conocimiento, avaricia y autorrecaudación de fondos, muchos creyentes le dieron la espalda a creer en la prosperidad bíblica. Recuerda, la palabra prosperidad incluye riqueza, pero también cosas que incluso el dinero no puede comprar. Incluye buena salud, paz, buenas familias. Todos queremos esa clase de prosperidad, pero muchos no han entendido el mensaje bíblico de prosperidad. Mi invitada aprueba con las Escrituras que Dios quiere que prosperemos en cada área de nuestra vida. ¿Listo para esa clase de prosperidad? ¿A quién es sobrenatural? Estoy aquí con John Hunter. John Hunter y yo cenamos anoche y John me estaba contando un milagro reciente tras otro, tras otro. Dime de un milagro reciente. Fue tan emocionante. Fue a un señor que pasó al frente y él cojeaba al ir al frente. Dijo que le habían quitado el manguito rotador y había un gran hueco ahí. Así que impuse mis manos sobre él para ver, en lugar de que el dolor se fuera, debemos orar por, ya sabes, milagros creativos. Así que dije, en el nombre de Jesús, hablo a un nuevo manguito rotador. Debajo de mi mano vino este nuevo manguito rotador. Y fue increíble. Oré por su cuello y su espalda. Se sanó, recuperó su altura y luego él fue capaz de caminar a su asiento. Iba, ¡uh! ¡Feliz con su brazo! Fue grandioso. Ahora, la mayoría de la gente no entiende cuando la palabra prosperidad es usada. Sí, claro, incluye dinero. No se puede funcionar en esta vida sin el dinero. Pero la prosperidad bíblica cubre mucho más. Explica eso, John. Bueno, hay una escritura que dice, amados, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero. Bueno, es genial, no hay punto allí. Y que tengas salud, bien por eso. Todavía no hay punto allí. Pero termina con, incluso como tu alma prospera. Y no son solo bendiciones financieras, sino bendiciones en tu salud, bendiciones en tu alma, bendiciones a cualquier lugar que vayas. Y también dices que nosotros no sabemos cómo posicionarnos para la prosperidad bíblica. Totalmente de acuerdo. Lo he visto mucho. Hay personas con una mentalidad de pobreza. Es un estado mental. Debemos tener pensamientos del reino aquí. Y Dios ama bendecirnos. Pero tenemos que entrar en una posición sabiendo que Dios desea bendecirnos. Él desea derramar sus bendiciones increíbles, una vez más, en cada área de nuestra vida. Tú usas mucho esta palabra. ¿De dónde viene la expectativa? ¿Cómo encaja eso en toda esta ecuación? Buena pregunta. De gran importancia. Porque debemos elevar nuestro nivel de expectativa. Que Dios quiere bendecirnos y que Él va a bendecirnos. Y en estas otras áreas, y que no... Es como Jesús dijo, conforme a tu fe. También podríamos sustituir la palabra, conforme a tu expectativa. Absolutamente. De hecho, creo entender esa palabra un poco mejor que incluso la palabra fe, conforme es fácil de entender, conforme a tu expectativa. Porque lo que Dios quiere hacer es... La palabra dice que Él quiere que abundemos en toda buena obra. Eso requiere de muchas finanzas para hacer eso. Y la palabra dice, donde pongamos nuestra mano, prosperará. Sí, en las finanzas y en otras áreas también. Él nos dará inventos en nuestro trabajo y, bueno, puedo seguir, pero... Habla de eso. Tú sabes, en Jeremías 29.11, Él tiene grandes planes para nosotros, para prosperarnos, para bendecirnos, en cada área de nuestra vida. ¿Verdad? Dime de otras áreas que están incluidas en la prosperidad. Oh, prosperidad en la alma. Y habla de eso en tercera de Juan. Que Él quiere que nuestra alma prospere, que es vida. Y vida en abundancia en cada área. No solo abundar en lo económico. Es la felicidad, el gozo, la plenitud, los hijos, tus nietos, tus relaciones con todos. Bien, y luego tu mente. Ay, Señor, vaya, todos necesitan la mente de Cristo. Pero tenemos muchas cosas sucediendo en la confusión debido al trauma de lidiar con las finanzas. Y trae dolores de cabeza, migrañas, y así sucesivamente. Pero Dios quiere darnos paz a nuestro espíritu. Tú sabes, las deudas son la causa principal de divorcio en el país. Eso es muy triste. Así que cuando no tienes deudas y sobrenaturalmente es posible, cuando eres libre, es increíble lo que hará en un matrimonio. Oh, dormirás mucho mejor también. Entonces no te estás preguntando, ¿cómo voy a conseguir el pago? En lugar de eso, ¿dónde puedo donar este dinero? Gloria a Dios. Porque dice, abundar en toda buena obra. Y la cosa es que, en medio de todo, Él te dará paz en tu corazón. La comida te sabrá mejor. Porque si estás estresado y traumatizado por las finanzas y la vida, a medida que baja, te hace daño. Así que trae salud y hace bien a tu cuerpo. E incluso el estrés sobre las cosas de la vida. Sí, las finanzas, pero en cada área puede traer dolor y ataques cardíacos. Y así es muy importante saber que es un dador de paz. Es un dador de paz mental. Él es un... Él es... Sin duda es amor. Porque Dios es amor. Ajá, ¿y cómo funciona esto con nuestras familias? ¿Qué es la prosperidad en nuestras familias para ti? La prosperidad en nuestras familias es cuando hay amor. Hay tanto amor en nuestra... en mi familia, seguro. Pero a Dios le encanta derramar su amor. Sanar las relaciones. Porque si hay una situación negativa entre tú y tu hijo, Dios quiere restaurarlo. Dios quiere restaurar tu corazón. El síndrome del corazón roto. Yo sané de ese síndrome. Tenía cáncer. Y todas estas cosas. Fui sanada de cáncer cuando mi corazón se curó. Y hubo un tiempo turbulento después del divorcio. ¿Quién es el culpable? Y ese tipo de cosas. Pero Dios ha restaurado mi relación con todas mis hijas. No pueden tener suficiente tiempo conmigo. Lo que es asombroso. A pesar de que pasamos tiempo juntas, vacacionamos juntas... y cosas así. Dios quiere restaurar a la familia. Para Él no hay nada imposible. Es decir, no hay... No hay nada donde Él no quiera ayudarnos a restaurar. Bueno, si te he entendido bien, Joan, tú puedes orar eso por nuestra audiencia. Sí. Ahora mismo. Mira a la cámara y haz la oración. Sí, me encanta orar por avances financieros. Padre, ahora en el nombre de Jesús, como hemos visto e incluso escuchado, milagros suceden en las finanzas y en nuestros cuerpos. En este momento, en el nombre de Jesús, declaro que lo que estoy compartiendo con ustedes salte a través de la pantalla a ustedes tan contagioso que vas a tener la revelación de... Sí, yo merezco ser bendecido. Dios desea bendecirme. Y yo voy a investigar lo que está en mi paquete de beneficios, que es la Biblia. Y todo, que incluye todo y nada excluye. Todo lo que Dios ha planeado para mí. Así que, Padre, te agradezco que los ojos de su entendimiento están siendo iluminados. A todo lo que hoy tienes para ellos. Y el increíble y sobrenatural avance financiero que viene. El dinero que ellos no saben que se les debe. Padre, yo hablo una liberación de eso ahora. En el nombre de Jesús. Aumentos, promociones y cosas como eso. Dinero procedente de todo tipo y diferentes lugares. Y comprendan que esto me sucede a mí. Y tengo la unción para hablar y enviarlo a ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Para que ese avance suceda para ti en el nombre de Jesús. ¡Aleluya!